En medio de los discursos que buscan desprestigiar la ciencia y el trabajo de los científicos en nuestro país, hemos decidido contactar a Gonzalo Castillo, él es doctor en ciencias sociales y también investigador del CONICET y docente en la Universidad Nacional de San Juan. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están todos, todas? Bien, aquí preocupados por nuestra ciencia y nuestra soberanía también, así que por eso queríamos contactarte y que puedas explicarnos cuál es la función y la importancia que tiene el CONICET y otros organismos también públicos de ciencia y técnica en nuestro país. Bien, perfecto. La verdad que es una importancia trascendental el hecho de contar con un desarrollo científico y tecnológico propio, no solamente nos lleva a un proceso de autonomización y soberanía en materia de ciencia y técnica, sino que nos lleva a la potencialidad, a tener la posibilidad de que tanto la ciencia como la tecnología como la innovación se encuentren directamente en línea con las necesidades reales de nuestro país. El hecho de que el CONICET sea un organismo público científico y nacional junto a los otros organismos públicos y nacionales dedicados a la producción de conocimiento científico, tales como el INTA, el INTI, la CENEA y diversas organizaciones del Estado que han trabajado en diferentes áreas del conocimiento, ya sean ciencias exactas, ciencias naturales como ciencias sociales también, lleva a esto principalmente a tener insumos de conocimiento, insumos de tecnología, insumos de innovación, directamente usados a solucionar problemáticas que son locales, que son de nuestro país, de nuestra región y que, por ejemplo, el sector privado, como lo hemos podido ir analizando en diferentes investigaciones a lo largo de la historia de estos organismos, de la historia de las universidades, en Argentina específicamente, el sector privado no ha tenido un gran interés en la inversión en ciencia y tecnología en nuestro país. Bueno, en ese sentido, ¿cuál es el rol del Estado en el desarrollo de la ciencia, del avance científico? Y bueno, ¿cuál es la situación hoy del Ministerio de Ciencia, Técnica e Innovación? Bueno, el rol del Estado, más o menos como lo veníamos charlando, es trascendental en países como Argentina. ¿Por qué lo estamos viendo así? Porque el Estado es el gran inversor y el gran impulsor de la ciencia construida en el país. En este sentido, ¿qué es lo que podemos ver como grandes ejemplos a nivel fáctico, a nivel material? Todo lo que es la producción de tecnologías de la comunicación, la producción de satélites, el impacto que tuvo la producción científico-tecnológica en el desarrollo de tecnologías en materia de salud durante el tiempo de la pandemia y de la explosión del COVID-19. Todo esto impacta y redunda de un modo positivo en la sociedad argentina. Estamos hablando de una ciencia soberana pensada para solucionar problemáticas locales, problemáticas nacionales y problemáticas regionales. En este sentido, también todo lo que es la investigación en materia de ciencias sociales, todo lo que fue la sensación en materia de políticas sociales en cuestiones de salud, todos los estudios y las investigaciones sobre desarrollo poblacional, desarrollo urbanístico, trabajo y población. Estamos hablando también en materia de derechos humanos, de violencia de género. Todo ello, todas esas investigaciones, redundan en aportes específicos para el desarrollo, la consolidación y la construcción de políticas públicas que llegan directamente al territorio, que llegan directamente a las poblaciones que necesitan una solución y necesitan un acercamiento del Estado para solventar, sostener, incluirlos y contribuir al desarrollo, a su desarrollo y a su inclusión en la sociedad. Bueno, la semana pasada la comunidad científica salió a manifestarse contra los dichos de Miley y de la libertad avanza, que, bueno, atacaban a la ciencia y a las universidades nacionales también. Y, bueno, en ese sentido quería preguntarte, ¿cuáles son los desafíos que tiene la comunidad científica en este contexto? Y, bueno, ¿cuál es el vínculo que tiene con la sociedad? Perfecto. Es muy interesante la pregunta que realizase, a que las universidades y los organismos científicos tecnológicos del país tienen un vínculo muy fuerte y muy contundente con la población argentina en general y con las localidades específicas donde estos espacios de investigación y de producción del conocimiento se emplazan en particular. Históricamente, las universidades han articulado en un modo muy proactivo con los sectores socioproductivos, ya sean materias de transferencias, ya sean materias de extensión, ya sean materias de consolidación de vínculos asociativos para la producción de las pequeñas y medianas empresas, para la implementación de nuevas políticas y nuevas estrategias pedagógicas en otros sectores educativos, medios y primarios específicamente. Es decir, el vínculo entre la ciencia, la tecnología, las universidades y la sociedad ha estado presente siempre y ha sido muy, muy valorado desde los sectores sociales. Ahora, considero que el gran desafío que tenemos de aquí en más es de fortalecer la comunicación del conocimiento, la comunicación pública de la ciencia, generar estrategias, espacios donde estas articulaciones, estas relaciones que han existido desde que las universidades existen, logren visibilizarse, logren trascender hacia públicos extraacadémicos, hacia diferentes sectores, hasta incluso poder ser visibilizados en los medios de comunicación. Quiero agradecer fuertemente la población desde tu noticiero, desde tu programa, porque son estrategias de este tipo las cuales tenemos que comenzar a encauzar y comenzar a actuar de un modo proactivo entre medios de comunicación, universidades, organismos científicos, tecnológicos, porque, como te comentaba, la articulación con la sociedad está, las producciones están, las realizaciones de insumos para políticas públicas vienen desarrollándose desde hace mucho tiempo. Yo creo que ahora es un buen momento para comenzar a visibilizar, comenzar a abrir las puertas de las universidades, a abrir las puertas de los organismos científicos, tecnológicos, para comentar en todo momento qué hacemos, cómo lo hacemos y cómo llega a la sociedad. ¿Por qué llega? Pero a veces la visibilización de esa llegada es lo que deberíamos tomar como un punto para avanzar y para fortalecer. Aquí en más se hace como una política constante en el desarrollo de las actividades científico-tecnológicas. Bien, muy interesante esta visión porque también es importante que jóvenes se interesen por hacer ciencia, que sepan que es también una salida laboral y profesional y, bueno, que hace falta también esto en defensa de la soberanía nacional y, bueno, que hacer ciencia no solamente es para las ciencias duras o exactas, sino que también las ciencias sociales tienen mucho para aportar, sobre todo en materia, de economía, de sociología, bueno, poder continuar avanzando como sociedad y como país. Te agradecemos muchísimo, Gonzalo, por esta comunicación y, bueno, también cuenten con Gira Mundo para poder difundir los trabajos científicos que están realizando. Bien, estábamos entonces en comunicación con Gonzalo Castillo, él es doctor en ciencias sociales con quien dialogábamos sobre la importancia de la ciencia nacional y de que el Estado también continúe invirtiendo en este sentido para poder garantizar los avances y el desarrollo de nuestro país. Nos vamos a un corte y enseguida seguimos con más Resumen Gira Mundo.